Es momento de compartir con los seres que más queremos, es momento de unirnos en familia, en comunidad, volvamos a empezar, que la estrella de la natividad brille en todos los hogares de la unión, Nariño, Cauca, Colombia y el mundo, feliz navidad y un año lleno de bendiciones, son los deseos de MRK Centro para servirle. Gran familia, MRK Centro.